Un trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos, como vemos aquí. Note este lado aquí. Es paralelo a este lado aquí. Para determinar el área de un trapecio, usamos la fórmula, el área es igual a la mitad de la cantidad de longitud de la base 1. Más la longitud de la base 2, multiplicada por la altura, donde la base 1 y la base 2 son los dos lados paralelos. Entonces, mirando nuestro trapecio, llamemos a la base 1 de 21 metros. Base 2 de 15 metros, y la altura es igual a 12 metros. Y cuando determinamos el área del trapecio, determinaremos cuántos metros cuadrados caben dentro de este trapecio, o dentro de esta región amarilla. Entonces, tendremos el área es igual a la mitad veces la cantidad de 21 metros más 15 metros veces 12 metros Observe como dejo las unidades en las longitudes, y esto nos recordará que las unidades serán metros cuadrados. Y debido a que estamos multiplicando por la mitad, voy a seguir adelante y escribirlos en forma de fracción, así tendremos el área es igual a la mitad por 21 más 15 es 36. Entonces tendremos 36 metros sobre 1 veces 12 metros sobre 1 Y antes de determinar este producto, queremos simplificar. 36 y 2 tienen un factor común de 2. Para mostrar eso, voy a escribir esto como media vez 2 veces 19 metros sobre 1 multiplicado por 12 metros sobre 1, y estos dos se simplifican a 1, por lo que nos quedan 19 metros veces 12 metros 19 por 12 es 228 Entonces el área es de 228 metros cuadrados Entonces, exactamente 228 metros cuadrados cabrían dentro de este trapezoide, o en esta región de sombra amarilla Entonces…